Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Aquí su amiga Alberto Hernández. Hoy les traigo a compartir un riquísimo y delicioso arroz a la jardinera. Les enseño los ingredientes. Ok, aquí tengo tres tazas de arroz ya muy bien lavado y escurrido. Aquí tenemos media taza de ejotes, aquí chícharos y zanahorias tengo una taza y media. Y tenemos aquí también los jitomates ya muy bien lavados y tengo cebolla y ajo y por supuesto el aceite y sal y consomé para sazonar. Ahora vamos a poner el arroz a freír. Aquí tenemos, aquí tenemos ya nuestra cazuela caliente. Escurrimos muy bien el aceite. Y este aceite ya está quemado. Ya podemos poner el arroz. Aquí cuando he hecho cuidado, ya está muy bien escurrido para que no brinque. Y lo vamos a freír perfectamente. Ok, en lo que se fríe el arroz, vamos a moler nuestros jitomates. Aquí tengo ya los jitomates cortados muy bien a la mitad para que se pueda moler en la licuadora. Ahora, aquí le puse la cebolla y el ajo y le vamos a agregar el consomé en polvo para que se mueva. Y le voy a poner una poca de sal. Dos cucharaditas. Después vamos a ponerle masa ya al arroz y molemos. Ok, ya está bien molido el jitomate con todos sus ingredientes. Y vamos a esperar a que esté el arroz frito. Ok, si ven como ya está doradito el arroz. O así es como debe de quedar dorado. Claro que si a ti te gusta mucho más dorado, pues lo puedes dejar más. Así es como a mí me gusta. Así de este color. Y ya le vamos a agregar el jitomate. Ok, so ya una vez de que ya le agregamos el jitomate, le vamos a agregar los chícharos y las zanahorias. Y nuestros cejotes. Y vamos a probar si está bien de sal. Si no, pues le agregamos. Está bien. Pero le podemos poner un poquito más. Y le movemos. Muy bien para que se... Se revuelva. Y le ponemos la tapa. Y vamos a dejar a fuego alto por 10 minutos. Ok, so ya han pasado 10 minutos. Y vamos a mirar como está. Oh, wow, que bien va. Perfecto. Bueno, so ahora le vamos a... A ver si ya está. Después de 10 minutos, le falta un poco. So le vamos a agregar una media taza de agua. Para que termine de cocinarse. Para que termine de cocinarse. Y lo vamos a dejar unos 5 minutos. Y lo vamos a dejar reposar. Y lo vamos a dejar reposar otros 5 minutos. Y lo dejamos reposar. Y lo dejamos reposar. Ok, amigos. Así nos quedó. Ahora vamos a probar qué tal. Mira nomás. Delicioso. Enterito. Enterito. No se pegó. No se quemó. No se quemó. Está súper, súper rico. Vamos a servir. Bueno, amigos. Así es como quedó nuestro rico árbol. medicano a la jardinera, los invito que compartan, si les gusta este vídeo le den like y nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!